bueno quiero hacer este vídeo quiero hacer este vídeo para pues quiero mostrarles cómo chequear los inyectores sin necesidad de desconectar los de desconectar los de dónde van ahí encima del motor pues porque la verdad cuando se desconectan así después aparecen varios códigos esta es una ford una ford es mi troca la troca pues si ya han visto mis vídeos pues saben que esto es una ford ya he grabado con ella ante unos vídeos y esta es mi troca una f 250 efe 250 2000 2005 2005 engine ahorita vamos a quiero enseñarles super superduty quiero enseñarles cómo chequear los inyectores cómo se chequean en verdad porque a la verdad es que de este modo cuando uno lo desconecta de allá del motor en veces se descontrola y van a aparecer un montón de códigos en la computadora donde va a decir qué necesita que necesita chequear el que necesita que tienen open coil dice como que está abierto el joyo de donde se conecta y todo muestra como un cortocircuito que está abierto el circuito entonces no es o sea no es muy adecuado no es muy adecuado hacerlo de arriba en que ya se puede hacer solo que ya con este pues es diferente se puede hacer o sea se puede hacer de muchos modos entonces con este solo solamente se pueden chequear los inyectores sin desconectarlos sin tocar el problema de eléctrico si aquí pueden ver dice 1 2 3 4 5 este de 8 en una b8 y este se puede hacer automático o manual y ahora si cada uno dice va de 6 de 10 al segundo se toma 10 10 segundos pero este es el mejor modo el mejor método de poder chequear los inyectores y de hacerlo bien créanme que no es como desconectarlos de arriba que desconectarlos de arriba los códigos aparecen códigos de repente la memoria como que no queda bien de la computadora que es una que va al otro lado al mano derecha en la que controla todo y no va a quedar nada bien ahora quise hacer esto pues puede que lo vean normal como se chequean exactamente algunos unos inyectores ahora voy a ponerle automático están automáticos y pueden ver están automáticos sólo le apretó aquí donde dice estar si se ve entonces este modo no daña el motor adelante ni hace nada solamente lo chequea con todo completo ahora si ven ahí ahí está chequeando está chequeando el primero si ven ahí el motor no se siente aquí pero el inyector está siendo quitado y está haciendo el examen la computadora automáticamente sin yo desconectarlo ahí va con el segundo si ven ahí se ve y si ve al otro lado aquí aquí se ve aquí ahí se ve cómo va corriendo ahí va el tercero tal vez ustedes no lo sientan no lo pueden sentir pues sólo yo estoy aquí en el auto ahorita y yo puedo sentirlo como se corta ahí va el otro el cuarto como se chequean los inyectores de una f2 250 una foto 51 allí en sí un hammer y una f350 una f450 una 550 exactamente este escáner sirve para camiones pesados pero este es el mejor modo de poder chequear los inyectores de un carro y si ustedes ven cómo se ve aquí ahí dice el test y inyectos desde un inyecto no se ven bonita hay para el número 8 ahorita viene el número 8 y estaba el número 7 ahí viene ahorita ya está chequeando el último inyector y créanme que este es el mejor método para poder chequear un inyector porque los demás pues ahí está test successful complete o sea que ya está completo ahora vamos a ver ningún inyector está malo ningún inyector aquí está la presión de las libras los pies todo ahora con esta yo también puedo ajustar los inyectores si yo quiero que los inyectores estén parejos también no puedo lo puedo ajustar aquí tengo muchos métodos puedo hacer mucho pero la verdad que también me gustaría explicar sobre los códigos que dan ahí arriba cuando dice que está un abierto un corto circuito abierto si un día pues tengo un tiempito lo voy a hacer especialmente porque pues no sólo yo tengo una troca sino que hay mucho que tiene me gustaría grabar de más vídeos pero en veces me recuerdo cuando ya lo he hecho o en veces no puedo grabar la verdad no puedo no no se me permite grabar o sea no puedo grabar por eso es que no grabo más vídeos pero cada vez que pueda grabar un vídeo que pueda ser de ayuda lo voy a seguir grabando y ojalá que les ayuden algo entonces y pues aquí hay mucho cosas aquí hay mucho que puedo aquí puedo textear los productos los monitores se dice donde puedo monitorear los problemas que les digo de que pueden haber a donde salen salen códigos pero bueno normalmente este era para para poder ver cómo se chequean los inyectores ahorita el carro lo acabo de encender y no está caliente completamente entonces no ha llegado a la temperatura normal entonces pero un momento más y si va a llegar ahora aunque entonces así queda todo y pues espero que les haya gustado y les haya les haya ayudado en algo y si alguien tiene una pregunta no duden preguntar lo que si puedo le voy a ayudar así que bueno pasen un buen día y espero les haya gustado y les haya servido en algo